Hola amigos, en este vídeo os vamos a enseñar lo sencillo y fácil que es recuperar unas baldosas antiguas de terribo o en las que se ha hecho obra encima a lo largo de los años lo primero que hemos hecho ha sido realizar una limpieza a fondo con sanet quizá cementos de esta manera eliminamos todos los restos de obra y las molestas manchas de esflorescencias con el suelo bien limpio lo dejamos secar al menos una semana intentando no pisarlo o por lo menos no ensuciándolo durante el tiempo de secado con la gama de productos monestir podemos tratar el suelo con un acabado natural manteniendo la tonalidad o con un efecto mojado realizando los colores naturales y como terminación podemos elegir entre acabado mate, brillo o efecto envejecido cuero en este caso vamos a aplicar remember con una brocha ancha para realizar la tonalidad y pasadas 24 horas vamos a aplicar lucer cuero para conseguir un efecto envejecido en tono cuero de esta manera hemos conseguido fácilmente y sin necesidad de máquinas recuperar un pavimento viejo y reseco en un suelo noble y cálido que realzará los valores de la vivienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!